En ninguna batalla de todas las que he hecho, en ninguna estaba al 100%, ni siquiera al 80%. Parece un circo, ¿sabes? Parece Full Rap Deluxe, la verdad. ¿Qué te pasó con Mega para que estéis tan mal actualmente? Vale. Y yo que ya tenemos muchos pelos en los huevos para estar como niños chicos, ¿sabes? Sinceramente. Es difícil ser elcio, ¿sabes? Es difícil, yo lo digo abiertamente, es difícil ser elcio. Replica. Todo. No lo tiréis en un habla sobre... ¿Por qué te tiran tantos de menores? ¿Piensas que en tu último videoclip de Vida Loca has puesto a ti aparelando twerking para que el video tenga más visita? ¿Es el que peor te cae de las 960? Lo siento. La siguiente pregunta no es de las que más me han preguntado, pero también hay gente que me ha preguntado y es especial con un nombre, ¿vale? Hay un hombre llamado Kaidox, que siempre nos llamó juntos, tío, en las batallas, en todas las batallas se empezó a ver juntos. Y hace como un tiempo, tío, que no te demos con él o que estáis separados por algo. ¿Qué es lo que te pasa con él, tío? Vale. O sea, yo creo que es algo un poco más personal, ¿vale? Sí. Pero digamos que hay una cosa que dicen los argentinos, ¿no? Que yo la traigo aquí a Sevilla y es que la sevillana siempre lo bailan los dos, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay un problema en una relación de dos personas, siempre ambos tienen parte de responsabilidad, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido una serie de conflictos, de matices o de afrontamiento de la relación que... Como a lo mejor me he tenido falta de comunicación, a lo mejor me he tenido falta de cuidado en algunos sentidos, ¿vale? Sí. Y a lo mejor yo me equivoqué en ciertos aspectos, ¿vale? Y luego ya quedó la grasura. Sí. Lo voy a decir. Lo voy a decir también. Sí, lo voy a decir también. El tema es que íbamos a un concierto, ¿vale? Que me llamaron para un concierto a mi en dos hermanas, ¿vale? Y entonces, pues, nos iban a pagar una cantidad de dinero, ¿vale? De hecho, nos la pagaron, ¿vale? Sí. Entonces, yo tenía mi equipo, que era, pues, mi DJ en ese momento, Cartoy, ¿vale? El chaval de Rafael Vox. Sí. Isamar Chal, que es mi corista y sigue siguiéndolo, de hecho. Sí. Cairo, que también en ese momento, pues, estás haciendo un poco las veces de corista, ¿vale? Sí. Y porque tampoco tenía ningún tema así, que había preguntado ni a eso. Yo llevaba mucho tiempo ya haciendo temas. Claro, sí. Y yo un poco a la cabeza en ese sentido, porque me llamaba a mí, para... ¿vale? Y entonces, pues, nos dijeron de darnos, lo voy a aclarar abiertamente. Lo que sea, o no pica antes, todo tuve, ¿vale? Bueno, vale, pues, nos dijeron de darnos una cantidad, ¿vale? Solo pollo. Y entonces, yo dije, vale, evidentemente, somos amigos, ¿vale? Sí. Algunos más, otros menos, ¿vale? Pero hay una jerarquía, ¿vale? O por lo menos yo lo entendía así, ¿vale? Hay una jerarquía. Sí. Y evidentemente, yo, ¿vale? Que soy el que recibe las críticas y los comentarios positivos. Soy el que se suba al escenario y recibe las miradas buenas y las miradas malas. Soy el que lleva haciendo videoclips tres, cuatro años, haciendo un trabajo duro de escribir, de componer, de ver instrumentales, tal. Y me subo al escenario y me han llamado a mí, ¿vale? Por lógica pura y dura, o por lo menos como yo así lo percibo, no sé, a después te preguntaré, pues, no voy a ganar lo mismo, ¿vale? Que el DJ, que básicamente lo que estaba haciendo, era darle al play a la instrumental, que ya, por otro lado, yo me había currado. O yo había buscado, o yo había intentado producir, o lo que sea, ¿vale? Entonces dije, y yo, evidentemente, no vamos a ganar lo mismo. Sí. Y que ellos estaban ganando un dinero que, a la hora, o sea, porque fue una hora de concierto, ¿vale? Una hora, en España, ese dinero no lo gana nadie. ¡Nadie! ¿Vale? Y se habrían subido tres, cuatro veces un escenario. Pues yo dije yo, pues, se están llevando un dinero que, guay, no son mis colegas, ¿vale? Y evidentemente, pues, ya que mando la oportunidad a esta gente, ¿vale? Pues yo me voy a llevar un poco más, ¿vale? Tampoco, una locura más, ¿sabes? Que, pero, por lo menos, que hubiera cierta jerarquía, ¿sabes? Y eso a mí me parece lógico, ¿sabes? El tema es que, quizás, pues, ellos entendieron que deberían haber sido a partes iguales, porque éramos todos colegas, o sea, que lo entiendo, o sea, que es otra filosofía, que no digo que no. Lo que digo que, ese fue mi forma de procesar un poco la situación, ¿sabes? Entonces, pues, a partir de ahí hubo ciertos piques, también, yo creo que se identificaba más con una figura que no es la mía, ¿por qué? Porque, hijo, cuando eres Elcio, te he comentado antes, es difícil ser Elcio, y estás al lado de Elcio, si tienes 60 notas en contra, es más fácil unirte al enemigo que luchar, ¿no? Tú imagínate, un campo, o un partido de fútbol, dos contra 60, ¿sabes? Pues, mucho más fácil decir yo, mira, escuchame, me ha pasado otro equipo y... ¿Por qué más fácil? ¿Por qué más fácil, ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, Cairo, a nivel inconsciente, seguramente, o, porque a lo mejor él no se tenía que por qué tragar ese marrón que fuera a ser el acompañante de este de alguna manera, pues, me cambio de bando, ¿no? Y yo, en ese sentido, pues, dije yo, vale, aquí ha pasado algo, ¿vale? Lo hablamos, de hecho, me pidió que lo habláramos privadamente, lo hablamos, en su casa tranquilamente, y ahora, no es que las cosas estén como antes, realmente, pero es un periodo un poco de stand-by, en el que yo también quiero ver cómo avanza la cosa, en su modo, por su parte, también, y veremos. Vale, en el futuro se dirá, ¿no? A ver, yo, evidentemente, lo tengo mucho cariño, ¿sabes? He pasado mucho tiempo con él, momentos buenos, momentos malos. Pepelu, se moja. Lo que tú has comentado ahora, tío, yo pienso, la verdad, con todo el texto del mundo, pienso que tienes por parte razón, tío, porque si es verdad que si tú estás, como por así decirlo, de cabeza, ¿sabes? De, tío, me han llamado a mí, ¿sabes? Yo soy quien ha hecho los temas, he buscado instrumentales, llevo años haciendo esto, ¿sabes? Tenga algo más de dinero, ¿sabes? Que realmente, lo digo sinceramente, pelearse por así decirlo, o lo que sea, ¿vale, tío? Blancairo, que yo le llevo súper bien, ¿sabes? Por algo de dinero, o sea, la diferencia, realmente vale, a un poquito se puede mosquear, pero tampoco es para, con un amigo como él, ¿sabes? Llevarse en el stand-by, como él ha dicho. Claro, o sea, yo creo que tampoco fue por el dinero per se, sino por la gestión, ¿no? Porque... Ah, por la gestión. Claro, porque vio un poco mal que no fuera igualitario per se, o sea, no porque fuera más cantidad o menos, Ah, vale, vale, vale. Porque no hubiera un regalo de partes iguales, ¿sabes? O sea, que no fue la cantidad de dinero, ¿sabes, per se? Sí, sí, sí. Sino la gestión. Vale, vale, ok. Pero bueno. Lo que te he dicho antes, tío, por ejemplo, el DJ que fue darle al instrumental, a veces tampoco se lleva lo mismo, que se puede llevar acá a ellos, o te puede llevar tú, ¿sabes? Porque seas colega, ¿sabes? Yo lo veo así, la verdad, ¿vale? Bueno, ¿piensas que en tu último videoclip de Vida Loca has puesto a tías bailando twerking para que el video tenga más visita? A ver. A ver. Mira. Eso es yo, ¿eh? Venga. Todos los que veis videoclip de reggaeton, ¿vale? Sí. Veis tías bailando, ¿verdad o no? Igual que a lo mejor veis tíos bien enchaquetados, o yo qué sé, o copas, o lujos, o oro, o lo que sea, pues... Básicamente, yo no he puesto el twerking porque tenga más visita. He puesto el twerking porque creo que... Pero va bien o lo que sea. Claro, porque yo que sé, era algo en plan Vida Loca, ¿vale? Entonces, pues yo quería transmitir un concepto, lo quería hacer. Porque, claro, la gente dice, si reggaeton las letras son una mierda, ¿vale? Sí. Y si rap, pues no tiene a lo mejor ese, digamos, esa búsqueda de obtención... Sí, de obtención, no sé, en blanco. De querer tener eso, lo máximo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues he intentado hacer algo que esté relacionado con el rap o por lo menos, con que tenga una calidad de letra, ¿vale? Sí. Pero que a la vez tenga ese poquito de obtención. Entonces, ¿qué es lo que he intentado yo? Eso. No he hecho, sé, para tener, ah, pues voy a poner unos culos ahí para que tenga mucha más visita, ¿no? Sí. He puesto porque creo que tenía relación, ¿vale? Porque es un baile, tío, yo que sé, es que también, que estamos diciendo, oh, no, no, es que es un baile, igual que quien hace break down o lo que sea. Seguro que pongo hace break down y nadie dice nada. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay con el tuer? ¿Qué problema hay? O es para hablar, por hablar, para meter el dedo de la llave. Vale. ¿Vale? Entonces, yo soy simplemente bailes, tío, y igual que también sale gente bailando salsa o bachata o igual que sale un barco o igual que, ¿sabes? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué te fijas simplemente en eso? Vale. ¿Por qué? Y luego, con respecto a mi lo que hay, tío, en la parte, que la verdad es que me llama atención, y aunque como que se ve un poquito lo que quieres decir, pero lo que quiero que lo hagas tú, tío, a mí me gustó, la verdad. Era lo de tu cara a cara con el mundo, tío, la verdad del mundo, que realmente tú y yo esto no hemos hablado, ¿vale? Pero quiero que lo digas, en plan, ¿qué significa para ti eso? Y yo, pues, o sea, básicamente, creo que tiene que ver las cosas con perspectivas, ¿vale? Y muchas veces hay que, según lo que uno tiene, ¿vale? O como uno vive la relación y tal, muchas veces hay que separarse un poco, ver las cosas con perspectivas, y cuando le da un poco la vuelta y ve el mundo como está, el mundo en el sentido simbólico, ¿no? Pues a partir de ahí puede afrontar las situaciones, yo creo que con más lógica o por lo menos yendo al camino que considere más correcto. Porque si no lo ves con perspectiva, al final estás dentro del mundo y el mundo está loco, en realidad. Sí, 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 a la hora. Entonces, eso. Ok, ok, ok. Esto quizá también lo has dicho antes de cierta manera, pero yo quiero que le expliques a la gente de fuera, yo que no de Sevilla, que no te conoce, entre comillas, como te conocemos algunos, ¿por qué eres tan odiado aquí? Primero, yo no creo que sea odiado, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque yo recibo comentarios de muchísimas, de distintas índoles, de muchísima gente, de gente de, yo que sé, a un punto de España tomado por culo, que de repente dice, te he descubierto y me encantan tus canciones, o por ejemplo, yo que sé, una tía de repente de Ecuador, o un chavo de Ecuador, mira, que está, no sé qué, me encantó cómo, no sé qué, ¿sabes? Y yo que, ¿sabes? Bueno, pues tú me haces todo un momento. Por eso, por eso me ha reído. No sé, no soy el poligrafo. Entonces, no creo que sea odiar, tío, simplemente creo que soy una persona, como dije en la entrevista anterior, que genera grandes amores y grandes odios por mi forma de presentarme o mi forma de ser. Entonces, eso tiene algo bueno y algo malo, en realidad, pero yo, simplemente, llama la atención de alguna manera o dice, vale, pues no pasa desapercibido. Entonces, eso tiene las dos caras, ¿no? Que por una parte, pues, a quien no te trae el porque va a hinchar y a quien le encantes, pues, a chaval muerto. De contigo, ¿sabes? Vale, vale. Lo siento. Y si en cierto sentido tengo más comentarios negativos, más hate o más opiniones que tiene la gente sobre mí, lo que he explicado muy sencillo tiene que ver con algo de dinámica de grupo, ¿vale? Hay un sector, ¿vale?, o un grupo prominente o principal de lo que es el hip-hop, ¿vale?, que vive o se nutre de sus propias raíces, como puede ser venir del barrio, hacer una música más purista, ¿vale? Entonces, ese colectivo tiene esa ideología, ¿vale? Y yo, de alguna manera, o la gente que estaba a mí alrededor, o yo, pues, pensamos que eso está guay, pero no es lo que queremos hacer. Queremos irnos más a nivel musical, si hay que ponerle autotune a autotune, si hay que ponerle a tías bailando, porque es simplemente eso, que bailen, si hay que currarse y ponerle los videocrismas. Y yo, pues, simplemente, el hecho de que haya un, digamos, como el tema de la batalla está más ligado a la cultura o al primer bloque, ¿vale?, que es más purista, y yo me adentro en ese bloque, porque es el que engloba la batalla, dicen, hostia, aquí hay una cabeza representante y nosotros somos un colectivo, que eso no lo tragamos, ¿por qué? Porque está fuera de nuestra esfera, que hay que hacer cortar la cabeza. Para que este tío no nos haga sombra, de alguna manera. Entonces, es muy sencillo, ya está, hay que eliminarlo. Es que es normal, o sea, es simplemente supervivencia, ¿vale? Imagínate, imagínate, una manada de leones, ¿vale?, o de animales, ¿vale?, que cazan a otros animales para alimentarse, ¿vale?, y de repente llega otra especie de animal y a las presas propias de estos animales, pues, se las come, ¿no?, las cazas. Y es como yo, ¿qué haces notar esto aquí?, eliminarlo. Pues eso es lo mismo que ha pasado, ya está. No hay más, lo entiendo es que simplemente es dinámica, es dinámica. A mí eso me viene bien, ¿sí?, ¿por qué?, ¿por qué?, porque me da público. Me da como repercusión, digo, ahí, alzamos, sí. Y yo, si es que no entendéis que mientras más comentarios negativos me pongáis, mientras más habléis de mí, mientras va a ser mejor para mí, y pensad que en vuestra vida os quedan unas 20, 30 años de vida entre sueños, los estudios y coméis, y ducharse os quedan unas 20, 30 años de vida. No lo tiréis en un habla sobre mí, en realidad tenéis una vida que es maravillosa, una buena oportunidad de crecer y desarrollar, tío. Vosotros elegís, si queréis, metéis el dedo a la llave de 100, fuera, fuera, negatividad, destrucción, o desarrollaros como persona. Ahí lo dejo. Vale, vale. Como he dicho antes, dos preguntas que es la más preguntada, para ser si va a ser la de megas, y ahora, la siguiente. ¿Por qué te tiran tantos de menores? Vale, pues mira, pues sinceramente, pues, porque hablaré con algunos menores, pues claro, es normal. Tenemos gente de años, o sea, tampoco es... Si el río suena es porque agua lleva, ¿vale? Sí, sí. Yo pues, algo, hablo con menores, por supuesto que sí, yo lo digo abiertamente, tío, también igual que ellas hablan conmigo, ¿eh? Entonces, yo qué sé, en plan, tengo un beso de 21 años, pues, gente de 17, 18 años, es normal, tío, pues que simplemente se abren. Además, tú sabes que, por lo menos yo, esa ha sido mi experiencia de toda mi vida. Cuando a lo mejor yo tenía 15 años, las chavalas de mi edad siempre se iban con gente, o 16 años, la gente se iba con gente dos o tres años más. Vas a siempre, vas a siempre eso de... Pero es simplemente evolutivo, ¿sabes? Que no es una cuestión, ¿vale? Es simplemente una cuestión de desarrollo físico y psicológico, ¿vale? Sí. Además, testado, ¿vale? Que no es bla, 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 bla. Entonces, pues, es normal, ¿vale? Y es normal que se busquen esos dos grupos, ¿no? Entonces, simplemente, pues, porque hablo con menores algunas veces. Pero después, es curioso, porque todas las novias que he tenido, todas las personas con las que más directamente he estado relacionado, siempre han sido chiquillos mayores que yo, siempre, ¿vale? Digamos que me gustan mayores. ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, pues, ¿que hablaré con menores? Pues claro, yo qué sé, igual que tú, tú que me estás viendo, también hablas con menores. Lo que pasa es que en el ejército y no hay algo a lo que... Sí, sí, sí. ¿Sabes? A lo que ha atacado. Entiendo, entiendo. ¿Sabes? Está claro. Y yo, todo el mundo. Todo el mundo. Y seguramente tú también. No te cuento, yo tengo novio, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, pues, otro besito para el novio. Y yo, es simplemente decir, ¿vale? Para hacer una generalización. Eso, no es tanto el tema de menores o no menores. Es el tema de que, como soy yo, pues, se resalta. Porque, en realidad, eso le pasa a todo el mundo. Vale, ok. Sentenciada pregunta. Sentenciada. Vale. Vale. Para esta pregunta, te voy a lanzar... Lanzar con el... Lanzar. ...del legetón. Bueno, porque estamos aquí para lanzar preguntas. Te voy a lanzar tal cual, ¿vale? Parecida. ¿Piensas que viendo tus publicaciones, historias, te crees más de lo que eres? Por ejemplo, vendiendo camisetas, diciendo sitios de quedadas y tal. Vale. Vamos a ver. Hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que es representativa, ¿vale? Sí. Es que, si tú quieres ser... Si tú quieres aspirar a algo, compórtate como si lo fueras, ¿vale? Sí. Porque, hijo, si tú quieres ser... Por ejemplo, yo trabajo, yo estoy currando en una empresa, ¿vale? Y eso se comenta mucho, tío. Si tú lo que quieres ser, asistente de gente, tener, yo sé, dos mil pavos al mes en la cartera. Sí. Y dirigir un equipo de personas, pues, hijo, te tendrás que comportar, tendrás que tener esa actitud, tendrás que tener esa iniciativa, ¿vale? O sea, no digo que esto sea más y automáticamente si tú te comportas, pues, lo vas así, sino que tienes que un poco impulsarte o auto-reforzarte con eso, ¿sabes? Sí. Entonces, eso por un lado, ¿vale? Sí. Y por otro lado, Hercio es distinto a Rafa Verdugo, ¿vale? Yo, como Rafa Verdugo, no tengo Instagram porque me parece una puta basura. O sea, me parece denigrante, ¿vale? En lo que solamente estás perdiendo tiempo en ver imágenes de personas que no tienen ningún contenido de valor per se en la publicación, en la mayoría de los casos. Y seguramente no te interesen tanto porque no son tan cercanos, ¿sabes? Entonces, yo lo que hago es intentar decir, vale, pues, yo voy a crear mi marca personal, mi personaje, porque Hercio no te deja de ser un personaje. Y me repito, igual que C. Tangana es un personaje... Sí. Es un personaje, ¿no? Es un personaje de Anton Álvarez, ¿no? Pues, igual, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago? Pues, mira, si a la gente le gusta mi movida y yo tengo un par de camisetas, diez para vender, y en la verdad, vende pan. Y ya está, tío, hay que intentar... Es que si te quedas en la mierda todo el tiempo, es lo mismo de antes, tío. Si subes un poquito del estándar, ya te vas a decir, no, no, vuelva al estándar, baja, baja, como un martillo, la gente presión para abajo. Yo, no, tío, sube, crece, desarrollate, algunas cosas te van a salir, otras cosas no, pero es guay, tío, por lo menos guay que se añada por lo menos un poquito de contenido de valor a lo que haga, que después te puede salir o no. Vale, pero, avanza, o por lo menos intenta dar paso, que si te quedas en el sitio todo el día, pues... No avanza, si no subes, tío. Para eso te quedas en el sofá todo el día, ¿sabes? Y la última pregunta, tío, para terminar, esta ya es más largo que de esto, ¿qué sentiste, tío, cuando en una entrevista, vende, dijo que te he escuchado? Vale, la verdad que yo no me lo esperaba en absoluto, ¿vale? Mira, de hecho, yo me sorprendí un montón. Te voy a contar la historia, además, porque yo estaba viendo, estaba en mi casa sin sentido un día, ¿vale? Sí. Y estaba viendo una entrevista de Cetangana, de hecho, que pesa con Cetangana, que me molan mucho el nota, la verdad. Y, entonces, terminé la entrevista, tío, y me salió una de esos de Culebra, ¿vale? Sí. Que a mí, personalmente, también me molan mucho, y la vi entera. Y abajo, pues, había una de Pérez, ¿vale? Sí. Y yo qué sé, estaba aburrido, ¿vale? En realidad, y dije, y además creo que son personas que saben lo que hacen, están en sitios donde a mí me gustaría estar, y creo que siempre escucharlo, pues, es guay, ¿no? Y, de repente, pues, salió la de Pérez, y voy a grabar, y estoy ahí viéndolo ahora. Y dice, bueno, ¿qué música estás escuchando tú últimamente, no sé qué? Ah, no, pues estoy escuchando un poco de Ricardo Arjona, tal, Erzio, un chaval de Sevilla. Ese es tu nombre, tío, y tú, ese momento, ¿qué piensas, tío? Yo, en ese momento dije, un momento. ¿Yo soy Erzio o no soy Erzio? Le doy para atrás, Erzio, un chaval de Sevilla. Usted, Acero con 25, ¿no? Y yo, en plan, tío, qué cojones, ¿sabes? Y a partir de ahí, tío, pues empecé a hablar con él, tío, y le dije personalmente, yo, muchas gracias, tío, por esto, no sé qué, tal. Hemos mantenido contacto un poquito esporádico, ¿no? Pero le he preguntado un par de veces, tío, mira cómo podía encaminar esto, qué podía hacer por aquí, le he pasado un par de temas, hemos estado hablando. Sencillo, en plan, vamos, que no es que hayamos tenido una relación. Sí, 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 sí. Pero yo creo que ese es guay, empezamos a seguir Instagram y eso, y... Porque aparte es eso, tío, que alguien, así como ves, por ejemplo, que te nombre una entrevista a ti, la gente, por ejemplo, a mí me da curiosidad, digo, hostia, a nombrar este que yo no lo conozco, voy a ver quién es, no sé qué, me informo, porque sirve a ti como para subir y tal, como lo dices, ¿sabes? Y además que para mí es un ejemplo, en realidad, a nivel musical, a nivel de composición y a nivel de persona, en realidad, ¿sabes? O sea, digo, no lo conozco en realidad, pero por lo menos lo que he escuchado de él en las entrevistas o el trato que he tenido con él me parece ejemplar y yo te digo que creo que está en un lugar, en una posición donde yo aspiro en realidad, o por lo menos en mi pretensión, ¿sabes? Así que lo tengo como referente, por supuesto. Vale, ok. Pues nada, hasta aquí la primera sección de las tres que siempre hago, de las preguntas genéricas, por así decirlo, y comenzamos con la sección de las preguntas cortas o preguntas chorras. Esquero. La primera pregunta sin punto chorra es, ¿desde cuándo se fetiche por las ecografías? Me encantan, tío, sobre todo, tío, en el momento en el que el esprematozoide toca el óvulo, tío, si sé que tiene potencialidad de ser mujer, tío, ya, yo ya voy a ir, tío, voy haciendo cesárea, tío, ya, por favor, me encantan, tío. Vale, la siguiente. ¿Quién es el que peor te cae de las 960? Todos. No, todos estos tíos, en plan todos. Todos, pues... Si quieres decirlo, si alguien no lo diga tampoco de esto, pero... Sí, mega. Mega, vale. Top tres de las provincias andaluzas en temas y en batallas. Vale, top uno, vale, en batallas, tío, yo creo que Sevilla folla, sinceramente, ¿vale? Sí. Después, me mola mucho, tío, Córdoba, en realidad, ¿vale? Sí. Y después, yo creo que Granada, tío, también, guau, me flipa, la verdad. Además, ahí está puto Alex, tal, que es gran colega mío, tío, y yo, ahí mola, ese sitio es mola, la verdad. Vale. Y eso, y de temas, tío, pues... Tampoco lo conozco mucho como para decirte, tío, pero sí que, por ejemplo, Málaga, pues... Yo... Me he dado caña, en realidad, ¿sabes? Por ejemplo, con el tema de full run, Málaga, tal, pues ahí han salido, por lo menos, gente que le da cañita, ¿sabes? Sé que Sevilla también le da caña, aunque... Es que, ya te digo, yo estoy un poco más separada de Alex Dispo porque no es lo que pretendo, ¿sabes? Así que... No sería muy bien que responderte porque no estoy constantemente escuchando cosas de Panoramas, ¿sabes? Vale, entonces, ¿tú eres top 3 en temas de Andalucía? Tampoco lo sabes muy bien... Sí, yo... A ver, yo es que sé que habéis dirigido muy bien, en realidad, y... Y... Y aporta mensajes muy chulos, pero creo que es más una cuestión personal que provincia. Sí, sí, vale. Y la siguiente, ¿por qué decidiste convertirte en el nuevo referente del reggaetón sevillano? Eh... Yo qué sé, tío, porque... Yo soy como... El Justine Peeble sevillano, tío. Todo, sabe todo. Me... Me van a linchar, tío, por esto. Oye, pero es que yo qué sé, el reggaetón más a mí me mola, tío. Yo creo que es la polla, y... 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 Yo qué sé, la música en general, tío. Y... Y a mí me gusta, tío. Me gusta lo latino, me gusta... Eh... Yo qué sé, la música que... Yo qué sé, la música que escuchas todo el día, tío. Yo qué sé, el tema este es Juan Man y... El tema de Rodríguez, pues me parece un temazo, tío, ¿sabes? Sí. Y... Guay, así. Más que... Cosas que puede hacer cualquiera con... Que tenga 15 años, ¿sabes? Cualquiera que tenga 15 años y un tipo de problema que se ponga melancólico, yo puedo escribir algo que sea brutal, porque todos, y los que me están escuchando a mí, lo habréis escrito alguna vez. Que digas tú y yo, guau, a lo mejor te has levantado después a la mañana siguiente y lo he dicho yo allá por la mierda. ¡La mierda! Que es un clásico, ¿no? Y yo, pero que es muy fácil, en realidad, coger una base de internet, ponerla, coger tu propio móvil y ponerte, escribir una cosa normal y grabarla, en plan, rapeando, un audio, mejor o peor. Un audio de mierda. Un audio de mierda. Poner una foto así, en plan, que sea de la puta polla, ¿vale? Y subirlo en internet, ya. Y yo, pues, para mí eso está guay, ¿vale? Pero creo que yo aspiro a algo más, en plan, a nivel de estudio, a nivel de hacer videoclip, tal, y creo que el reggaeton ahí es una oportunidad de desarrollo guay, tío. Sí, sí, sí. Me mola. Está de maquillo, que pega mucho y a mí, personalmente, me gusta lo ir. Sí, sí, va demasiado. Con estas preguntas así cortitas, terminamos la segunda sección de preguntas cortas, y la última, más cortita de todos, es las palabras. Yo te digo palabras y tú me dices lo primero que ocurra. Ok. ¿Vale? Panorama sevillano. Decadencia. Nega. Chiringuito de jugones. 960. Gine. Kyrox. Me ha tocado la fibra, ¿eh? Vamos a decir tiempo. Beret. Referente. El sexo de Los Ángeles. Millón de euros. Millón de reproducciones. Millón de reproducciones. Elcio. Eh... Un buen tío. Vale. Y hasta aquí, la octava entrevista. Un placer, tío, tenerte para ir. Tío, una cosa súper importante, ¿vale? Darle a la campanita, suscribirse, poner 30.000 comentarios, tío. Destructivos. Destructivos. Constructivos. Yo qué sé. Tienes una mancha aquí y me parece una puta mierda. Están muy blancos también, tío. Están muy blancos. Están muy blancos. Yo, yo. Pepe lo le apoye a los mejores entrevistadores. Soy yo en tener parte del extranjero. Lo que queráis, tío. Pero apoyad esto, tío, porque no todo el mundo tiene esta iniciativa y esto creo que es algo guay. Bueno, tío, pues muchas gracias, de verdad, macho. Que nada, si te ha gustado, ya sabes, apoyadlo y tal. Y poned en los comentarios quiénes creéis que pueda traer a las siguientes entrevistas. Y nada más, un saludo y hasta la próxima. Y que tienes que decir lo de la sorpresa de este video. Ah, de verdad, claro. Al momento, tranquilo. Vale, vale. Nada, tío, ya voy a mi casa. Nos vemos ya todo el día que... Venga, destino. Espera. Y yo queda súper... Súper... Y yo, cero de actuación, eh. Tenemos... Somos la mierda. Somos físicos. Vale, hay que repetir. Y yo, vale, pero no vamos hasta así, ¿vale? Que parece... Parecemos astronautas de la NASA, ¿sí? Y yo, pues, mucho bien. Que nos vemos, tío. Entre puta madre, tío. Muchas gracias por la oportunidad y... Y yo, es que vale, tío, tío. Vale. Es que vale, me intento hacer un malo otra vez. Nada más, tío, voy a buscar a mi novena entrevista por ahí, ¿no? Pero... Pero antes, tío. ¿Qué te parece si te cantas algo, tío? Te cantas algo, ¿no? Bien. Un bebita chula, ¿no? Casualmente has traído la guitarra, tío. Casualmente, casualmente. Casualmente es muy casual esto. Sí, sí, vale. Así que... Vamos con ello. Vámonos. Podría hacerte las expectativas de unas cueras. Pe La monotonía no comparte mi lenguaje Ya venía un atajo para saltarme el peaje Pero me perdió carmenos y a mí que no me traje